Se empezó a apagar y estábamos un poco preocupados porque ahorita como locatarios tenemos el problema de los refrigeradores, que se nos puede echar a perder toda la mercancía. Estamos al pendiente porque ahorita no hubo ni luz, no hay teléfono, sino hay internet. Aquí estamos trabajando y al quedarnos sin luz estuvimos a punto de cerrar la tienda y darnos temprano porque no tenemos la luz en los sistemas, en el internet, en la caja para registrar las ventas y pensamos que iba a ser lo mismo que en diciembre o el día que hubo la nevada, que todo eso que quedamos sin gas, pensamos que iba a ser lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!